Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción